¿Cómo están? Hola, qué malo. Me llamo Zahí. Sí, dígame, dígame. Amigos, este, disculpe, no los voy a molestar mucho. Voy a ir, voy a buscar una platita en cajero. Además es que mi mamá, yo no la puedo dejar sola ya. Porque cada vez que la dejo sola, siempre ella me la busca para ser evaña, entonces... Ay, qué pesa. Dos minutitos, dos minutitos, por favor. Vamos, vamos, vamos. Ya llame enseguida. Bueno, ustedes vienen rápidos. Tómese su tiempo, tómese su tiempo. Ay, qué pecado. Tranquila, nena, pueden quedarse. Hola, hola, aquí estamos, aquí estamos, mi vida. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Mucho gusto, Andrea. Sí, sí, todo el tiempo, mi amor. Este, y mi vida, ¿tú eres de por ahí cerca? No, yo estoy de Santa Marta, pero vine de vacaciones con mi hermano. ¿Y tú estás solo? No, señora, estoy con... Algo acompañado. Ah, con tu mujer. Con mi esposa, con mi esposa. ¿Estás, con tu mujer? ¿Estás, con tu mujer? Ah, claro, está, con tu mujer. Ah, mucho gusto, Andrea, chica. Nena, ¿y tú no bebes? ¿Cómo tú no bebes? No, yo no bebes, tuve un accidente. Hace cinco años y ya no veo nada. ¿Tú qué estás mirando ahí? ¿Dónde estás? Nena, aquí estamos, yo. Pero porque tienes que tocarla. Porque tienes que tocarla. Ah, ¿qué les pasa, Andrea? Si, me voy a ir más despertando a todos. No, no, no. Deja tu vaina, deja tu vaina. No, 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 ya estamos mirándonos, mi amor. Ya, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, ya. ¿Y lo que estás mirando? Ya te mirando, a mí no estoy mirando ahí, a ver. ¿Cuántos años tienes? Yo, mi amor, tengo 18, ¿y tú media? Ah, yo tengo 20, soy mayor que tú. Ah, ¿y eso qué importa aquí? Pero me gustan así como tú. ¿Y cómo así que le gusta? Oye, tú no estás escuchando que tienes a su mujer aquí sentada, que soy yo. Ah, ¿sí eres la mujer? Claro, yo soy la mujer. Me falta el respeto, nena. Si te vas a quedar ahí, quédate ahí paradita y deja de estar. Nada malo, nene. ¿Qué estás mirando? ¿Tú qué estás mirando? ¿Tú qué estás haciendo? Nada malo. ¿Qué estás haciendo? Yo tengo calor. ¿Calor? ¿Y qué sé por qué? Claro, yo voy a estar ahí. Nene, ¿qué te vives? ¿Dónde vives tú, nene? Eh, Martíamón, no, nosotros vivimos. No, no, no bajas a la dirección. ¿Dónde vives? No bajas a la dirección. Eh, por aquí se quita, mimo. Por aquí. Ah, ¿y cuánto tiempo tienes con ella? Eh... Bueno, ¿y entonces tanto qué? Es una entrevista, ¿qué? Nena, cállate la boca que te dejaron. Voy para ahí, cállate la boca que tienes que andar preguntando a toda esa vaina. No, tú, 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 tú te callas. Tú te callas. No, tú te callas. Aquí la mujer tuya soy yo. Aquí la mujer tuya... ¿Qué? ¿Me vas a quitar las piernas de ahí? Nena, quédate ahí, quédate ahí. No, no me importa, no me importa, no me importa. ¿Quieres decir nada malo? Mire que loco tú tanto le miras a ella. Tú no ves que lo que tiene ella también lo tengo yo aquí. ¿No lo ves? ¿No lo ves? ¿Ah? Ah, y allá se está viendo. Allá se está viendo. Y que tienes que estar mirando para allá. Miren aquí, miren a mí. A mí, que soy tu mujer. A mí. No te calmas tú. Es que me vas a dar respeto de esta manera. No sé que me respeta. A mí me respeto porque su mujer soy yo. Es el perro. Pero disculpa si no estoy incomodando. No, nena, tú cállate y quédate ahí parada. Ya. Ya cállate y quédate ahí parada. Pero yo estoy esperando a mi hermano, nena. Bueno, ya cállate, pero caí parada y callada. Qué perico la misma vaina. Nene, pero me puedes dar tu mano. Sí, claro. ¡Ah, que le vas a dar la mano y todo! ¡Ah! ¡Quédate con ella entonces! ¡Quédate con ella! ¡Quédate con ella! No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes que yo te... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa, nene? No, no, no. Mi esposo se fue. Pero mami, este... ¿Y por qué se fue? Vamos, que yo te ayudo, sí. No te preocupes. Ah, tú me ayudas. Aquí... Acá dígate, 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 ay, ahí. Ay, tú me ayudas, nene. Sí, mami, yo, yo... Yo, yo, yo... Yo, yo, yo tengo la obra esto, mi amor. Oíste. Tienes... Eh...